Atención, el siguiente video no contiene spoilers, no te preocupes, no te arruinaremos las sorpresas que esta película tiene para ti. Millennium presenta Bienvenidos amigos, en el año 2001, Rápido y Furioso llegó a las salas de cine de todo el planeta, iniciando sin saberlo una de las franquicias más exitosas de la industria cinematográfica de los últimos tiempos. En el año 2013, tras la terrible pérdida del actor Paul Walker, el ocaso de la franquicia parecía haber llegado, pero el trabajo a cargo del gran director James Wan en Fast and Furious 7, tuvo un éxito devastador a nivel mundial. Y bueno, rápida y curiosamente, la idea de una posible octava entrega nos hizo esperar, y por fin The Fate of the Furious llegó. Después de haberla visto, aquí les traemos nuestra reseña libre de spoilers para todos ustedes. Pero sinceramente, ¿esta entrega es necesaria? ¿Logran aportarle algo nuevo a lo ya visto en 7 películas? ¿La recomendamos o simplemente es una pérdida de tiempo? Acompáñenos en nuestra reseña para averiguarlo. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Argumento Cuando la familia parecía estar más unida que nunca, una hacker terrorista llamada Cypher ha gestado un plan maestro para aterrorizar al mundo haciendo uso del arma más letal que podría haber conseguido para sus propósitos. Dominic Toretto Hobbs, Letty, Roman, Parker y Ramsey, con ayuda de un viejo enemigo, tendrán que enfrentarse a un irreconocible Dom que no se detendrá ante nada ni nadie para llevar a cabo lo que será la misión más difícil de su existencia, acabar con su familia. Dirección Después de habernos entregado Straight Outta Captain, el director Gary Gray nos sorprende demostrando la experiencia adquirida en la estafa maestra, llevándonos a otro nivel. En esta franquicia que sigue y sigue sobrepasando sus propios límites, con una acción trepidante como siempre, explosiones al por mayor, una edición decente y entregándonos secuencias por un lado complejas y por el otro muy exageradas. Guión Estamos ante una trama nada nueva y por desgracia llena de incoherencias, que por supuesto trata de funcionar, pero desgraciadamente no lo logra de la manera en que las mejores entregas de esta saga lo han hecho. Actuaciones El reparto hace muy bien su trabajo, tienen mucho tiempo juntos, es un ensamble que funciona muy bien y con las incorporaciones de Charlize Theron, Scuddy, Woody y Mirren, lograron algo muy sólido en pantalla. Lo negativo La película tiene muchas incongruencias, no se preocupen, no vamos a espolear nada, ustedes sabrán a lo que nos referimos cuando la vean, pero por otro lado, ahora los personajes son indestructibles. Vaya, de repente pareciera que estuviéramos viendo una película de superhéroes, y raya en la exageración y hasta en lo ridículo. Lo positivo Que a pesar de todo lo que acabamos de mencionar, la película funciona muy bien, se ha seguido las series desde el principio, los personajes son muy disfrutables, porque claro, ya los conocemos y eso es muy importante. Esto está hecho para fans. Y si eres nuevo en este universo, la acción no está nada mal para que sigas explorando las entregas anteriores y conozcas la historia en su totalidad. Calificación En esta ocasión, The Fate of the Furious se lleva a un rápido, furioso y explosivo 7. Esta película es muy entretenida. Comentarios finales Definitivamente esta franquicia ha llegado a un punto muy lejano de aquella primera entrega basada en punto de quiebra, dejando su esencia muy atrás y evolucionando a los personajes principales fuera de toda proporción. Pero no podemos negar que la película cumple con su función. Si lo que buscas es pasar un buen rato en el cine, no te la puedes perder. Pisa el acelerador, llega al cine, tunea tu combo y recuerda siempre alimentarte cinemente. Y esta fue nuestra reseña de Rápidos y Furiosos 8. Esperamos haya sido de tu agrado. Nos gustaría saber que te pareció la película. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción. Muchas gracias por sintonizarnos. Si te gustó nuestro video, regálanos tu like, ayúdanos a crecer compartiéndolo y suscríbete. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Te recordamos que puedes activar el botón de notificación de nuestro contenido aquí en el canal. Sí, dándole clic a la campanita y podemos estar en contacto vía Twitter y Facebook. ¡Hasta la próxima! Te invitamos a ver más del contenido que tenemos para ti en nuestro canal.